Para el profesor Hubert Boder no solo hay satisfacción por acceder a la siguiente fase de la Copa, también porque muchos jugadores con poca actuación en la liga pudieron fogearse en las dos confrontaciones con los capitalinos. Y por eso lo necesitamos en esta competencia, que vivan esto, que aprendan de esta experiencia y que logren administrar mejor un partido como el día de hoy. Hoy al final pudimos haberlo liquidado, tuvimos por ahí no sé tres, cuatro situaciones donde pudimos definir el juego. No obstante, el compromiso le dejó buenas sensaciones a la estratega y un parte de tranquilidad para cuando necesita la participación de los jugadores en los encuentros de la liga. Rescato la valentía, el carácter que tuvieron para cumplir con su compromiso. Desde antes del partido fue el compromiso que se hicieron cada uno de ellos, sacar esto adelante, conseguir la clasificación. Y es bueno desde todo punto de vista, ya miraremos las falencias que se tuvieron en el juego y se corregirán, pero ya estamos en la siguiente fase. Alianza Petrolera visitará al Junior en el Metropolitano el próximo lunes a las 8 y 10 de la noche por el Campeonato Colombiano.